Muchos de vosotros nos preguntáis a través del email del gurú del trading si hay que tener mucho capital en los inicios de un trader, qué formación complementaria es necesaria, si es necesario estudiar una carrera de economía, máster a mayores, etc. Para ello vamos a intentar solucionar vuestras dudas comentando mi experiencia. La experiencia de Alberto Chan como trader profesional. Alberto Chan realmente lo que hizo fue empezar a los 17, 18 años como cualquier joven que le interesa o le apasiona en los mercados invirtiendo el poco capital realmente que tenía, 250 euros, 300 euros que podía tener ahorrados en aquel momento a mis 18 años para comprar mis primeras acciones en bolsa. Afortunadamente la primera inversión me fue bien, eso me ayudó muchísimo a tener una consistencia, a querer seguir aprendiendo. El primer consejo que os puedo dar en todo esto es leer todos los libros de trading que podáis. La información al principio es necesario tener muchísima información para luego quedarnos con el 10% de lo que nos sea útil. Aparte de esto, también dentro de mi experiencia os quiero comentar que el proceso de ser trader es un proceso duro. Un proceso duro me refiero a que vamos a tener muchas rachas negativas en donde todo lo que hemos estudiado o aplicado parece que no nos va a servir y que parece que somos, pues, o hacer exactamente lo que hace el mercado. En todo ello siempre os digo que tenéis que tener disciplina y consistencia para seguir intentándolo. Dentro de mi experiencia, los primeros años, os comento, fueron duros, pero lo importante es querer llegar a ser un trader profesional para tener esa ambición a seguir luchando en los mercados. A la edad de los 24 años, cuando más o menos ya lo que era el conocimiento que tenía de trading era un poquito ya más amplio y podía defenderme mejor en los mercados, estuve trabajando en una de las mejores bancas privadas de España en Madrid. Al cabo de 5 o 6 meses opté voluntariamente por dejar ese puesto de trabajo porque lo que verdaderamente me apasionaba era ser trader profesional y a pesar de que en la banca financiera, en las bancas privadas, tratábamos temas de mercados financieros, no era una exclusividad 100% en las inversiones. Por ello, en ese momento, en mis 24 años, en plena crisis financiera y con un paro muy alto, dejé voluntariamente ese puesto de trabajo para centrarme exclusivamente en ser trader profesional. Meses después me ofrecieron un puesto como profesor de un máster de banque en mercados financieros, en el cual después de impartir unas clases vi que también no era lo que verdaderamente quería y también volví a ceder ese puesto para dedicarme a lo que hoy soy en el día a día, un trader profesional. Con esto os quiero comentar que si verdaderamente lo que queréis es ser traders profesionales y a través de nuestros cursos del Google Trading, a través de los libros, vosotros estáis en ese proceso de formación, va a haber un momento en que tengáis que tomar una decisión muy dura, una decisión en la cual, si os queréis dedicar exclusivamente a ello, tenéis que tomar esa decisión. Es normal en ese momento que vuestros familiares, vuestros amigos, os comenten que no hagáis esa decisión, que os comenten que estáis un poco locos y esa inseguridad que os vais a tener vosotros mismos de saber si estáis haciendo lo correcto o lo que no, creerme por experiencia que es lo correcto, ¿vale? Cuando os consideréis que no sabéis muy bien si lo que estáis haciendo es correcto, es porque estáis en el camino correcto. Si veis una seguridad en vosotros mismos muy clara, una confianza extrema, es porque os estáis acomodando y no estáis creciendo a una velocidad muy rápida. Por ello, estemos seguidores, siempre os comento, tener muy claro vuestro objetivo, luchar muchísimo por ello, creer que aunque tengáis días malos es fruto eso de llegar al éxito, el éxito no se consigue por un camino suave, se consigue pisando un camino de piedras, un camino muy complicado, que es donde realmente cae la mayoría. Recordad que el éxito o el fracaso no es fruto de vuestro conocimiento, sino es fruto de quien se para. Quien se para va a tener fracaso y quien sigue, aunque fracase muchas veces, siempre alcanzará el éxito. Esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de ámbito. Al ámbito empresarial, ejemplo de Steve Jobs, tuvo muchos fracasos en sus inicios, ejemplo de Amancio Ortega, tuvo también muchos fracasos en sus primeras tiendas, pero no por ello lo rechazó, sino que a mayores, una persona exitosa es aquella que en un fracaso se viene arriba, en un fracaso gana fuerza de voluntad y consigue aprender de esos errores y olvidaros especialmente de todas aquellas personas que no han conseguido lo que vosotros queréis conseguir y que os van a decir que no lo podéis hacer. Pensad vosotros mismos en vuestra confianza y sobre todo, muy importante, vuestra motivación para tener el éxito en que queréis llegar a nivel profesional. Es superior a vuestras excusas, nunca tendréis un límite. Así que con ello, con esta experiencia personal, quisimos llegar a todos vosotros y espero que esta experiencia os ayude a muchos traders que estáis iniciando, tanto personas de 20, 30, 50 años, etc., que si os ponéis ese objetivo, creer que es posible hacerlo si verdaderamente lo creéis. Por último, me gustaría destacar que hay muchas personas que confunden el querer ser trader con el desear serlo. Desear serlo quiere decir que son personas que se centran exclusivamente en ver el resultado final, en ver que te aporta un nivel de vida donde puedes hacer dinero las 24 horas del día, no tienes por qué tener una zona física en donde poder trabajar, es decir, con tu ordenador en cualquier parte del mundo, con una conexión internet, puedes hacer dinero, así como no tienes que tener un jefe para recibir órdenes dado que tú eres tu propio responsable. Eso es querer o el desear ser trader, porque eso lo ven la parte buena. El querer ser trader quiere decir que independientemente de vuestra situación vais a buscar o hacer todo lo posible por serlo. Hay una diferencia muy grande. Muchas personas desean serlo, pero no son capaces de pasar todo el camino que es muy duro para llegar a ese éxito. Por ello, centraros mucho en el día a día, centraros mucho en un objetivo paso a paso y llegaréis a la maratón del éxito de traders profesionales. Así que os mando desde aquí un fuerte abrazo, muchos saludos y mucho ánimo en vuestra carrera de traders profesionales desde el Gurú del Trader. Un saludo y hasta el próximo vídeo.